El cantante Pedro Fernández es el buceador que ha muerto en el puerto de Tarifa. El cantante de México, de 52 años, practicaba este deporte por primera vez. El cantante mexicano Pedro Fernández, de 52 años, es el buceador que ha fallecido este lunes en Tarifa, según han informado fuentes cercanas a la familia. La víctima ha perdido la vida mientras practicaba buceo en el puerto de la localidad gaditana de Tarifa. Fernández fue rescatado por miembros de la Academia de Buceo a la que asistía, pero nada se pudo hacer por salvar su vida. El Servicio Emergencias 112 Andalucía ha detallado a través de un comunicado que una Academia de Buceo alertó al Centro de Coordinación del Rescate de uno de sus miembros del mar con signos de ahogamiento a las 11,00 horas del lunes. Efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, SAS, certificaron su muerte, al tiempo que la Guardia Civil activó el protocolo judicial para esclarecer las circunstancias del suceso. Las muestras de cariño y las condolencias a la familia se han multiplicado en las redes sociales. El prolífico Pedro Fernández es una cantante de baladas y de mariachis, ganador de varios premios Grammy Latinos, actor, compositor y presentador de televisión. Si bien comenzó su carrera como un prodigio preadolescente, se ha convertido en una superestrella de la cultura popular mexicana que sigue siendo uno de los tesoros culturales más perdurables de México. Su dulce y emotiva voz de barítono se ha convertido en una marca nacional. Ha lanzado más de tres docenas de álbumes, ha protagonizado siete telenovelas y más de 25 películas. .José Martín Cuevas Cobos, conocido en el medio artístico como Pedro Fernández Nacio, un 28 de septiembre de 1900. .José Martín Cuevas Cobos, conocido en el medio artístico como Pedro Fernández Nacio, un 28 de septiembre de 19. .José Martín Cuevas Cobos, conocido en el medio artístico como Pedro Fernández Nacio, un 28 de septiembre de 19. .José Martín Cuevas Cobos, conocido en el medio artístico como Pedro Fernández Nacio, un 28 de septiembre de 19.